¡Vele, vele! ¡Ojo! Aguas, aguas, aguas ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Nosotros no buscamos riqueza, no buscamos grandeza Lo único que buscamos es un futuro mejor, no riquezas Pero algo que nos ayuda a sustentar a nuestros hijos Una educación mejor, un pan mejor del que nos brinda nuestro propio país Pienso que estando en la frontera las cosas son mucho más diferentes Dios toca los corazones hasta estos momentos Y Él nunca nos ha desamparado en ningún momento Y lo va a seguir haciendo estando en la frontera Pensamos en pedir asilo y con vuelvo y repito Si Dios nos tiene en Querétaro hasta este momento Es con un propósito Y si vamos a seguir adelante y Dios nos va a tener ahí Es porque Él lo permite No porque nosotros queramos hacer la fuerza O sea, las personas de buen corazón, ¿verdad? Que se encuentren por el camino con nosotros Pues que nos echen la mano Así como hasta ahorita lo han hecho Que otros de buen corazón nos sigan echando la mano Hasta poder llegar a nuestro destino Digamos a la frontera, ¿verdad? Porque de ahí para allá no sabemos qué va a pasar